Música Bueno, seguimos en este Tribunal de la Tarde dando apertura a nuestra audiencia dando la bienvenida a Víctor Pavón, destacado miembro de la Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente Leónel Fernández y sobre todo Víctor es un amigo nuestro y de este espacio. Víctor, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Damos con peste a esta invitación y darle las gracias por la oportunidad de expresarnos a todo el pueblo dominicano por esta tribuna tan importante. Así mismo. Bueno, Víctor, de entrada, sabemos que la Fuerza del Pueblo ha fijado una posición con relación a las medidas para evitar los contagios masivos de COVID-19, de esta pandemia en el país, y quisiéramos conocer en detalles la evaluación de ustedes hasta el momento de las medidas adoptadas por el gobierno y las que ustedes proponen. La Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, que se hizo una red de presa, es lo más importante que entendemos nosotros como organización política, que debe de agotar el gobierno central en procura de que la ciudadanía no esté tan mal informada como está hasta el día de hoy. Hemos tenido constante cambio de horarios, hemos prolongado los horarios extensivos para los delibres, es decir, hay una situación bien confusa dentro de la población, pero más que eso, tenemos que hacer el frente ya definitivamente como nació a esta pandemia, y poniéndole los puntos sobre la isla. Y la Secretaría de Salud, con un grupo de doctores dominentes, con vasta experiencia, tanto en la rama de salud, también como en la administración de salud en el Estado, porque fue un funcionario en los pasados gobiernos, hay que hacer que el gobierno central primero tiene que orientar a la población plenamente sobre esta situación que estamos viviendo. Segundo, también hay que hacer que todos los decanos y todos los doctores que tienen esa experiencia por este proceso que ha pasado, ya cerca de casi un año, las políticas públicas que vayan a organizar con esas personas que realmente están infectados, poder preservar a aquellas personas que han sido infectados con este COVID, y la prevención, y sobre todo la vacunación, definitivamente, cuál va a ser que se va a motivar, cómo la... se están teniendo algunas interferencias, se están intercortando, no solo en el plano económico. Sí. Vamos a ver, ahí sí escuchamos ya. Todo el plano social y la paz de nosotros. Bueno, vamos a ver si podemos tener una mejor conexión con Víctor. Víctor, pero algunas medidas específicas que la fuerza del pueblo haya recomendado al gobierno con relación a las que el propio gobierno está tomando, o sea, el horario de toque de queda, cuál es la posición de la fuerza del pueblo, qué debe hacerse, qué dicen los especialistas de la fuerza del pueblo con relación a la vacuna, si ya ustedes, pues, fijaron una posición con relación a este particular. Bueno, lo que tenemos que definir es cuál es la vacuna que vamos a implementar a los ciudadanos. ¿Cuál es la que se va a aplicar y de qué manera se va a aplicar? Si va a ser en virtud de aquellas personas que ya están focalizadas, que están infectadas por el COVID, naturalmente, pero también aquellos ciudadanos, de otra manera, todavía no se sabe si son portadores del COVID-19 y están constantemente entre la población y entre sus propias familias. Pero el Estado Dominicano, que la sugerencia que se le está haciendo es que se le está haciendo los medios de asistencia de salud, tanto público como privado, para poder asistencia plena al ciudadano, que sea accesible, que no sea tedioso, porque hemos visto las largas filas para las personas tener las pruebas y ha sido de una manera muy difícil poder acceder. Y eso es lo que hace dificultar al ciudadano, que aquel que está infectado, que no lo sabe, se va profundizando esa enfermedad y termina entonces colapsado en una sala de emergencia. Y ahí viene el colapso que hoy en día tenemos en nuestros centros hospitalarios. y también hacer el llamado para que podamos dar la simpensa a toda la población. Como nación, como gobierno. La señal está muy mala. Sí, la señal está débil. Vamos a ver, vamos a ver si podemos restablecer comunicación, porque ahí se entrecortó Víctor. ¿Nos escuchas? Sí. ¿Nos escuchas? Para hacer contacto nuevamente con él. Ah. Sí. Porque no, realmente no. Es una comunicación muy intermitente. Sí, correcto. También. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? Incluso a ver. Sí. Resaltar que Víctor es un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte es el municipio de la provincia de Santo Domingo. Y tanto él como otros dirigentes. Y el propio partido, las Fuerzas del Pueblo han mostrado algún interés en que se puedan lograr mejores cosas para frenar el avance del COVID-19 en el país. De hecho, presentaron una propuesta que menciona el señor Favón en el día de hoy, donde recomendaban el tema de daros una especie de libre tránsito de los negocios que puedan estar abiertos y darle vigilancia a aquellos negocios, por ejemplo, para evitar que se acumulen personas, que sería una manera de reactivar la economía y al mismo tiempo pues quitar un tanto de depresión y estrés en la población, según refiere... Creo que ya... Creo que ya... Vamos a ver si podemos tener la conexión de nuevo. ¿Víctor nos escucha? Sí, estamos bien. Sí, lo escucho bien. Correcto. Sí. ¿Me está escuchando? Sí, muy bien. Víctor, hemos visto, nace recién declaraciones del expresidente Fernández comparando el toque de queda con otros países, como el caso de los Estados Unidos en la libre circulación. Ustedes como organización fijaron, tienen una posición fija con relación a estas nuevas medidas que se implementan a partir de hoy y que se queda el mismo toque de queda pero se extiende la circulación. Sí, correcto. Bueno, como Fuerza del Pueblo y la Secretaría de Salud se anunciaron varios puntos donde estamos haciendo el capié no tan solo en el libre tránsito que necesitan los ciudadanos de poder hacer sus quehaceres, sus actividades comerciales y personales, sino preservar la vida del ciudadano y para ello el Ministerio de Salud y el sector privado de salud se le está sugeriendo hacer una alianza pública-privada como está de moda hoy en día ese nombre para poder combatir definitivamente este coronavirus. No tan solo con la vacuna, no tan solo con las pruebas de COVID para poder detectar a los ciudadanos que están infectados, sino realizar realmente un levantamiento real de la República Dominicana con la situación que tenemos hoy en día. pero en medida de eso no podemos seguir coartando que los ciudadanos no tan solo están muriendo de COVID sino de desesperación por la situación económica que tienen. Centenares de personas que lo están desalojando de sus hogares, negocios cerrados, las deudas. Entonces yo creo que psicológicamente está afectando más al ciudadano esta situación que estamos viviendo de cuarentena, de límite de horario, límite de circulación, los excesos de la Policía Nacional que la misma enfermedad del COVID-19. Entonces esto hay que regularizarlo, puntualizarlo y como nación buscar una solución integral porque esto no está afectando a nosotros de manera particular. El comercio ha colapsado, el gobierno llegará a un momento que no va a poder dar de frente a esta situación. Entonces si no tomamos las medidas pertinentes desde ahora, la República Dominicana va a tener una situación más difícil que el COVID-19 que va a ser un colapso financiero y eso es lo que no queremos. Preservar la vida que es lo más importante, poder insertar todas estas personas con los doctores que han tenido una experiencia durante a lo largo de ocho meses, casi nueve meses que tiene la pandemia, nuestra nación y el mundo y poder entonces hacerle frente con la vacuna adecuada que pueda realmente minimizar este impacto de salud que está viviendo la República Dominicana. Sí, Víctor, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo en cuanto a la situación que ha estado ocurriendo con policías y ciudadanos? Ciudadanos que son, en su mayoría, ¿verdad?, son atrapados ya en horario del toque de queda y se ha estado alegando, incluso hemos visto en las redes sociales, algunas situaciones donde se habla de atropellos permanentes de las autoridades policiales hacia Ciudadanos. ¿Cuál es la posición de ustedes en torno a esto? Antes que Víctor responda a eso, para solamente agregarle este dato, en este fin de semana en Constanza una patrulla de la policía estaba persiguiendo a unos niños. Los niños, según los familiares, estaban en la carretera, obviamente, como en esos campos, y al ver la patrulla policial, ellos se asustaron y corrieron y la policía corriendo a uno lo atropelló y le fracturaron una pierna, las dos piernas le fracturaron y eso, la verdad es que son actos que ya están pasándose de los límites. Víctor, ustedes, la respuesta ahora de la ley. Bueno, los excesos que está cometiendo la policía nacional, también de parte de los ciudadanos, también están sublevando una orden, un mandato del poder ejecutivo y también tiene que ser de ambas partes, pero la policía nacional que está llamada para buscar el orden y la paz dentro de los ciudadanos no pueden estar cometiendo excesos, como tanto que hemos visto en las redes sociales, como el de esa villa que fueron a sacar a una familia que estaba dentro de su hogar, dentro de un alquiler de una cabaña que tuvieron. Entonces, eso y tanto el número de excesos que ha cometido la policía nacional, el jefe de la policía y el mejor presidente de la República tiene que tomar cartelación. Porque esto se está replicando y esto es lo que le está creando al ciudadano una situación de incertidumbre, de desesperación y de caos. Y hoy en día pueden ser golpes y heridas, pero el día de mañana pueden ser ya un enfrentamiento civil en donde la ciudadanía puede perder el respeto a los policías por los excesos que se están cometiendo. Y también hay que entender que el libre tránsito ha traído confusión constantemente. El fin de semana pasado, muchos ciudadanos no sabían que era hasta las 12 del mediodía porque ya había salido un nuevo decreto donde extendía el horario de libre tránsito hasta las 3, en el caso de los fines de semana. y no se habían percatado que ya había uno posterior desde el día primero hasta el día 10 que era hasta las 12 y con ello trajo un caos en el tránsito vehicular, problemas con los ciudadanos que estaban transitando, cómo pueden cerrar el medio de transporte más importante que tiene el Distrito Nacional y el país que es el Metro de Santo Domingo. Entonces, una serie de medidas que no han sido consensuadas, valoradas, en virtud de la realidad que tenemos como ciudadanos como República Dominicana. Y si no ponemos punto claro esos temas tanto de los límites de horario que yo entiendo y lo ha reiterado la expresión del presidente Fernández del año pasado de que las grandes metrópoles que tienen millones de habitantes tienen libre circulación. Lo que tenemos es que los negocios poden medidas de que tienen que tener una capacidad mínima de personas para que puedan tener el distanciamiento social adecuado, de que dentro de los vehículos puedan tener que todo el mundo pueda circular con mascarilla, de que podamos tener el distanciamiento social adecuado y justo poder tener una respuesta rápida por parte del Ministerio de Salud Pública y también insertar al sector privado y con ello podemos tener la paz social, reestablecer la salud y poder entonces adecuarnos a vivir con este COVID durante uno o dos años hasta que se puede erradicar de una manera total en el mundo porque están surgiendo nuevas cepas en diferentes lugares tanto como Japón, en el mismo África, Inglaterra, pero nadie sabe si eso se puede extender de una manera igual que el COVID-19 y puede ser mucho más letal. Pero si ya no vamos readecuando y educando de una manera ordenada y cívica y como se reiteró hoy en esa rueda de prensa la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo la educación al ciudadano debe ser puntual y muy importante para que el ciudadano pueda entender cuál es la realidad del COVID, cómo combatirlo, cuál es su horario, por qué hay que estar en casa y no cometer los excesos tanto de los ciudadanos como de las personas que están llamadas a llevar orden y paz social. Víctor, conociendo tu relación con el Santo Domingo Norte, lo comprometido que estás con esta zona así como de todo el país pero de esa zona de manera particular y de la misma forma conociendo lo que es el perfil vamos a decir de una gran parte de la población que se maneja desde el sector informal ¿qué nos puede decir? Primero si tienes algún número o estadísticas de personas afectadas y cuál es el día a día de ese hombre de esa mujer que se levanta en la mañana y quizás lo que tienes es un puerto de chicharrón en esa zona como muchos hombres y mujeres de esa demarcación ¿cómo ha sido el impacto del COVID en Santo Domingo Norte? Bueno, ha sido muy, muy grande podemos decir que ha traído una desesperación dentro de los ciudadanos porque Santo Domingo Norte es un municipio muy accidentado en el cual sus calles y avenidas no van a acordar la población que tiene hoy acceder a Santo Domingo Norte es un tapón de dos horas salir de Santo Domingo Norte es un tapón de tres horas entonces tú le sumamos un límite horario de los establecimientos estar abiertos más el libre tránsito que son tres horas después hay una desesperación está inundando completamente a los ciudadanos de Santo Domingo Norte dentro de este caos y esta desesperación psicológicamente está viendo muy afectada al grado tal que hoy nos enteramos que nuestro alcalde Carlos Román dio positivo nueva vez con el COVID-19 entonces le pedimos que pueda restablecerse cuanto antes para poder enfrentar los males que tiene este municipio pero específicamente la cantidad de infectados no lo tenemos como número tal pero ha ido a un aumento ha ido a un aumento y ha dado traste a la misma desesperación de que el ciudadano quiere salir a ver cómo puede su tener su familia la desesperación del empleo que siempre ha sido un problema en Santo Domingo Norte como el país pero ahora se ha estancado más porque la fuente de empleo directa que puede tener el ciudadano son muy limitadas y con tantos negocios que han cerrado tantos sectores productivos que no están produciendo hoy en día que es uno de los problemas que tenemos y no tener acceso al programa FASE o a los otros programas que está incentivando el gobierno hay que poner la atención porque esto puede sufrir un estallido social que a la persona no le va a importar el COVID no le va a importar nada porque si no van a tener COVID van a mullir de hambre y la peor desesperación es ver su familia ante una necesidad tan tan desesperada y no poder darle frente el hombre o la mujer termina no temiéndole a nadie salir a buscar el sustento de su familia ¿a qué altura Víctor se encuentra en otro orden el Congreso de la Fuerza del Pueblo? hemos entendido que estaba trabajando su línea ideológica la apertura de sus miembros ¿cuándo se espera la escogencia de autoridades como su secretario general y otros? bueno estamos trabajando en la parte temática esta semana hemos estado haciendo pruebas de cogeo electrónico para las votaciones de todos los temas que fueron aprobados en las 17 meses y con ello ya a partir de del próximo de la próxima semana hacer ya entonces la votación masiva de todos los miembros que han estado participando en las diferentes meses nosotros esperamos que ya para el 27 de febrero como está establecido terminar y presentar a la Nación Dominicana ¿cuál va a ser los estatutos las normas y cuáles son los reglamentos a seguir para la próxima el próximo proceso que viene entonces ya el Congreso Elector de los miembros dirigentes de la Fuerza del Pueblo que será a partir tentativamente de marzo a abril dependiendo de la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo pero no nos hemos detenido la Fuerza del Pueblo ha sido trabajando ha sido durante toda esta pandemia todo el fin de año trabajando las diferentes mesas el presidente Fernández dándole seguimiento a cada una de ellas por el método Zoom o los diferentes medios que se están utilizando pero con ello vamos a sacar el gran provecho de que ha habido tiempo suficiente de pensar de adecuarnos a la modernidad a los nuevos tiempos a la situación sanitaria que está viviendo el país y con entonces presentarle a la Nación Dominicana un partido robusto nuevo el cual va a ser la perspectiva de poder a partir de 2024 va a ser la Fuerza del Pueblo bueno Víctor pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este gracias a Víctor y felicitar a Víctor de mi parte porque siempre veo sus actividades que van a favor de su comunidad de Santo Domingo Norte Víctor vive fajado fajado logrando cosas acciones importantes que van a favor de los municipios de Santo Domingo Norte así mismo bueno muchísimas gracias Víctor si producción tú sabes que sería importante ahora que bueno ya que despedimos a Víctor Pabón de la Fuerza del Pueblo sería importante que que para mañana o esta semana hagamos contacto con algún dirigente importante del partido de la liberación dominicana porque hay problemas siguen los problemas hay hay una situación de de crisis que podría que si se si se si se produce la elección del presidente y el secretario general única y exclusivamente delegada hacia los miembros del comité central podría producirse una segunda estallida hacia otros partidos y ahí la fuerza del pueblo podría beneficiarse más pero vamos a ver si el equipo de producción más adelante pudiéramos hacer contacto con Temito Clés Montaz a ver qué dice así mismo bueno hay una hay una información en desarrollo que tiene que ver con el Senado de la República dice que citará a la Cámara de Cuentas para explicar supuestas irregularidades esto fue incluso aprobado por el por el por el Senado de la República la mayoría de los senadores y pues se espera se espera una una invitación a la Cámara de Cuentas que de hecho ha sido una de esas entidades que ha recibido cuestionamientos directos hasta por el propio presidente de la República que en un principio pidió la renuncia del presidente de la Cámara de Cuentas aunque luego una verdad de sus funcionarias la doctora Milagro le dijo que echara hacia atrás que no sí que no era prudente incluso no era conveniente para los mismos propósitos del 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 Ministerio Público y para el mismo gobierno no era no era conveniente que se quedara prácticamente acéfala la Cámara de 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 la Cámara de Cuentas los miembros de la Cámara de Cuentas creo que ya cumplieron el tiempo reglamentario por el cual fue escogido el Senado debe definirse ahora el Senado es lo que tiene que reunirse y escoger los nuevos miembros ya dime tú lo llaman lo llaman ahora a para interrogarlo porque ni siquiera un juicio político ni siquiera nada no 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 vamos a escucharlo para preguntarle sobre eso y que ya primero fueron inútiles segundo no tuvieron capacidad para demostrar para demostrarla ahí en el terreno de juego y hacer lo que había que hacer con ese organismo para hacer las auditorías que la sociedad demandaba por la mala utilización de los recursos del Estado en la administración pasada no hicieron nada es más dijeron que no tenían recursos para hacer las auditorías pero para ello aumentarse el salario sí y el Senado no fue capaz de llamarlo interpelarlo y hacerle incluso un juicio político como le hicieron una vez a los otros por menos de ahí entonces ya cumplieron vamos a elegir los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y bye bye tenemos entendido que ya están escogidos y en el carril de adentro está para que la Cámara de Cuentas sea dirigida por sectores vinculados a participación ciudadana muy bien ya nos vamos señores ya nos vamos Dionisio y Mildred Julio Ernesto bueno invitando a los amigos televidentes a que estén con nosotros a partir de mañana martes cuando de 6 de la tarde a 8 de la noche estaremos con ustedes en otro tribunal de la tarde pasen todos una feliz noche de la tarde Gracias por ver el video.